Vamos a ver, Fernando, de nuevo, venga, con Fernando, con Fernando... ¡Clink, backwards! ¡Llevo! Se ha caído, paloma... ¡Lástima! ¡Qué lástima la ventaja! Una magnífica situación, una magnífica oportunidad que... No ha podido aprovechar el 15 de León. Después de varias fases. Me le he para Rumanía. No, me le he para España, está indicando. Me le he para España, o sea, había habido un avance previo, quizás. Sí, sí, sí. No hay ventaja dicho. Y se vuelve a la melea. A ver, para qué le indica. Parece que ha hecho con la mano hacia el campo español, ¿no? O sea, el primer jugador de Rumanas... He was just throwing the ball into him. He was just throwing the ball into him. There was nowhere near where the actual backs were. I'm not lying there. Y entonces se ha caído con el brazo. Ahí se da ventaja porque el valor era para Rumanía, en principio.